El Congreso de la República tiene que decidir entre un nuevo retiro o una verdadera reforma de nuestro sistema de pensiones. Comparemos. Un nuevo retiro reduce el fondo. Nuestra reforma lo hace crecer y lo fortalece. Un nuevo retiro elimina pensionistas. Nuestra reforma los multiplica e incluye hasta a quienes no tienen trabajo. Un nuevo retiro deja a la gente sin pensión. Nuestra reforma hace crecer su pensión todos los días. Un nuevo retiro no aporta nada al Estado. Nuestra reforma promueve la formalización y genera mucho más recaudación. Definitivamente no hay punto de comparación. Con Pensiones para el Pueblo, ganamos todos.